Vale, 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 dejémonos de chorradas, vamos a... Esfil, ¿qué pasa con este? Menos mal que estás aquí, necesito que me ayuden, esfil, por favor, adorable, rodondito, tal, tal, tal... Cañón lítico, peligrosos, venga, te lo pido, por favor, vale... La cogemos, no pasa nada, vamos a coger esto también... Mira, aquí tenemos lo de Libby. Ah, mis Drabus salían esto, no sabía yo que salía por aquí mis Drabus, no me suena haber visto... Uff, mis Magius no lo tengo, ¿eh? ¿Lo intentamos? Vamos a guardar, a ver si no pierdo... ...muchas Pokeballs... Mis Magius... Vale... Que no... No lo tengo, así que... Súper eficaz... Vamos a ver un pulso sombrío, a ver cuánto le quita... Vale, no mola nada... Me la juego... Vale, perfecto, perfecto para capturarlo... Joya de luz... Objeto... Venga, vente con papá... Vente con papá... Si no sacamos a Letrivile... Le hacemos Parálisis... Sonda a trono... Bah... Joya de luz... Voy a sacar... Vamos a paralizarlo... Joya de luz me va a hacer dañito... En el Letrivile... Pero espero que me dé tiempo... Bola Sombra... Wow... Onda a trueno... Objeto... Ahora sí que sí... A ver si esta es la nuestra... Vale, 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 vale... Capturadito... Capturadito... Buah... Justo se está formando... Una grieta espacio-temporal... Cuando tengo que... Que marcharme, tío... No me lo puedo creer... Vamos a usar... Esto en Samuroth... Que suba de nivel... Y... Vamos a curarlos... Vamos a hacer un restaurar todo... En este... Que cura 200... Tiene mucho PS, eh... Y... 109... Perfecto... Ahora... Volvemos a guardar... Buah... Es que... Quiero terminar... En este caso... La... Las cosas... Así que... Vamos a pasar un poquito... De esa... Espacio temporal... De esa grieta... Lo siento... Lo siento... Pero bueno... Vale... Aquí abajo... Aquí abajo... Donde el Probopass... Claro que sí... Aquí es... Aquí es... Aquí es... Aquí es... Aquí es... Efectivamente... Este lugar quita... El hipo... Siento un poder insólito... Flotando en el aire... Casi como si... El mundo entero... Hubiese visto la luz... Por primera vez... En estos muros... ¿Crees que podrás... Eh... Extraerlo... Nambo... Estos... Mis dotes... Mineras... Y mi vasto conocimiento... Acerca de la extracción... De minerales... Sumados a los movimientos... De mi querido... Esligu... Harán... De esta una tarea... Un... Un simple paseo... Por el bosque... Podríais... Estar en mejores manos... No podréis estar en mejores manos, así que... ...relejaos y disfrutad. No estás rápido, piltrofillas. No, las pesadas estas, tío. ¿Quién anda aquí? No tenemos tiempo para andarnos con jueguecitos. Zarza. ¿Para eso te fuiste del clan diamante para convertirte en forajida? ¿Y a ti qué te importa? No tengo por qué darte ninguna explicación. Habéis venido a buscar un tesoro enterrado en algún rincón de esta cueva, ¿no es así? Si nos lo dais por las buenas, nadie saldrá herido. ¿A qué viene esa cara de sorpresa? El rastro que habéis dejado nos estaba pidiendo a gritos que lo siguiéramos. Más fácil, imposible. Es cierto que buscamos algo de mucho valor, pero no será esa clase de tesoro. ¿Qué os pensáis? Si os lo damos, no podremos devolver ese cielo teñido de rojo a la normalidad. Aunque una jerarca tan estirada, lo que me extraña es que no se largará más gente cuando me fui yo. No me habría quedado en el clan perla ni loca. Si elegisteis desertar, vuestros motivos tendréis, pero no pienso tolerar que pongáis en peligro la misión de Nambo. Aunque sean tres, por suerte nosotros también, encárgate de Jara, Milu. Vamos a ver a los otros luchar, qué bien. Que mi belleza y rostro delicado no te enreden, porque soy dura de pelar. Me va la jarana. Soy la hermana mayor, ta ta ta. ¿Te presentan siempre o qué? Las pesadas estas. Raidon. Tengo a Samuroth, así que fácil y sencillo. A combatir. Nivel 70. Súper eficaz con aquacola. ¿Qué me sacas ahora? No. Uf. Bien. Uy, ¿qué hago? ¿De una? De una, yo creo. Fuerte. Yo creo que de una. Se muere. Efectivamente. Derrotadito. Nivel 70. Pues fácil y sencillo. ¿Qué queréis que os diga? Pequeña jopper matón. Suben de nivel. Nos van a venir bien. Porque así aguantan también cositas de cara a lo siguiente. A las capturas de los del lago. Zarza. ¿Por qué no regresas al clan diamante? Las cosas han cambiado bastante desde que te fuiste. Y van a seguir haciéndolo. Nos vendría muy bien contar otra vez con el apoyo de alguien tan fuerte como tú. ¿Qué me dices? Ni de broma. No me voy a permitir que vuestras estúpidas normas me corten las alas de vuelo. Podéis quedaros con vuestro querido tesorucho. Pero más os vale devolver ese cielo tan siniestro a la normalidad. Es que no te cansas nunca Milu. Puede que seas rival para esa mole monstruosa que ha aparecido en el monte Corona. Pero la próxima vez que nos veamos nos las pagarás. Que no se te olvide. Esas tres no escarmientan. Menuda pérdida de tiempo. Déjame que cure vuestros Pokémon. No hace falta. No hace falta. Portigas siempre se ha preocupado por los demás. Aunque se queje a la hora de echarles una mano. La conozco de sobra. Me pregunto si en el fondo solo han venido para asegurarse de que estábamos bien. Pues podría habernoslo dicho a la cara. Que ya son mayorcitas para andar inventándose excusas. Noticias. Me alegro he logrado extraer una de esas menas origen que tanto necesitabais. Aquí. Ten cuidado. Guarda el avión Milu. Menas origen. Mineral. Imbuido de una misteriosa energía que según la leyenda. La antigua leyenda contiene un poder. En el poder del mismísimo Shino. Yo no sé ni leer del cansancio. Me lo imaginaba más difícil, la verdad. Lo sabía. Lo que pasa es que mi talento es tan abrumador. ¿Qué hago que parezca pan comido? ¿Dónde están mis elogios? Elogíadme. Sabía que podría sacarnos de esta Nambo. No esperaba menos del guardián que supo ganarse el respeto de Cleabor. Volvamos con Don Científico enseguida. A ver qué nos puede decir acerca de este descubrimiento. Sé que no lo parece, pero la sabiduría y el buen juicio de Lavender no tiene rival. Vale, 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 vale. Vamos. A coger esto. Y volvamos. ¿Podré volar? Vamos directamente volando. A ver, vamos a seguir con la historia. Chiquets. La distorsión, el espacio temporal ha aparecido. Vamos a ir un momento. A ver si encontramos algún Pokémon interesante que no tengamos. Rany 2 ya lo tenemos. Magmar. Anda, mira. Se ha cogido este. No quería, pero bueno. El de... El de la esta. Coge esto. No sé para qué sirven las partes, la verdad. Cránidos no me interesa. Tampoco. Cada 30 o 40 segundos suelen salir, ¿no? O es cosa mía. No. Dos clops. Cránidos. Casi. Todavía no se esquivo, ¿eh? Las partes estas realmente sirven solo para aquella misión. Cránidos. Cránidos. Prote... Protector. Y este protector. ¿Qué es? Parte roja. Magmar. Que me quemas, tío. Me parece a mí o es más grande esta distorsión que otras veces. Tengo Ambipon. Tengo Octillery. A ver. Aquí no sé. No, 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 no. No me la liéis. No me la liéis. No. Uf, que me mato. Silvian lo tengo. Creo que sí, que ya lo tengo, ¿eh? A Silvian. Vamos primero a matar a este. Que me toque menos la... La moral. Doble filo. Se va haciendo daño. Una cuchillada. No creo que le mate, ¿no? Perfecto. Vamos a lanzarle una ultra ya. Que no quiero matarle. Porque se va a hacer doble filo y más mi cuchillada. Perfecto. Grava esfuerzo. Piedra esfuerzo. Vamos a capturar otro cránidos. Por el que dirán. Vamos a... A luchar. Es que... Un aquacola, por muy poco que le haga... Vamos a hacer un estilo rápido de esto. Le mato. Y... Tenía que haberle hecho cuchillada. Ya que estamos... Ahí va este. Oye. Venga, loco. Venga, loco. Un Dux Noir. Vamos, loco. Dux Noir. No lo tenemos. Vamos a matar a este... Creo que con... Con esto... Estilo rápido. No, tío. No me lo puedo creer. No me hace mucho, por suerte. No me hace mucho. No me hace mucho. No me hace mucho. No me hace mucho. Perfecto. Nivel 60, ¿eh? Psíquico. No me afecta. Una aquacola rápida. Menos de la mitad de la vida. Aguacola rápida. No hagas nada que te dañe. No hagas crítico. Perfecto. Bola sombra. Y... Una ultra. Para capturar. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Igual hay que curar. A este. Y una vallita, ¿no? Vamos a asegurarnos. Pero tenemos bien. Vale. Ya ha sido rentable venir aquí, ¿eh? Sé que estoy perdiendo un poquito de tiempo de la historia. Pero a mí ya me ha rentado otro Silveon. No lo quiero. Bueno. Vamos a matarlo. Que siempre viene bien enfrentarse a él. Silveon. Tío, ¿por qué se va ahí? Aquí. Venga. Paz mental. Que seguro que... Alguna misióncita de estas. De las que te manda la Pokédex. Va, vamos a hacer uno... Agua cola normal. Porque no confío de... Con el rápido mat... Buah. Ni con el rápido ni nada. Eh... No, no quiero huir. Vamos con esto. Vamos con esto. No, no me lo mates, tío. Ah, no. No me lo mata. Eh... Y mato a este. Vale, perfecto. Derrotamos a Silveon. Y este... Uno normal. Suficiente. Vale. Perfecto. Vamos a curar... A Samuroth. Vamos a darle dos. Directamente. Vale. Vamos a guardar. Nos viene bien la experiencia. Un Ibi normal. Ahora mismo no nos interesa. Si hay Silveon, no hay Umbreon. Es una pena. Pero... Mira, nos queda esta parte verde. Más cránidos no nos interesan. A ver. Pues macho. Vale. La dispersión temporal la ha desaparecido. Vámonos aquí. A la cima. Vamos a curar. Para reponer los PP's. Y lo vamos a dejar por aquí. Vale. Y vamos a terminar en el siguiente capítulo. Y lo vamos a curar. 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 Y lo vamos a curar.